Un total de 14 temblores de tierra se han producido en las últimas horas en varias comunidades de la zona fronteriza de Jimaní, según el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Increíblemente, todo ha transcurrido en sólo dos días seguidos. Los primeros temblores se mantuvieron en la escala de 2.3 al 2.8, se produjeron el 24 de julio. Tembló tres veces en Jimaní, cuatro en el municipio de La Descubierta, produciéndose también varias veces en los ríos Villajaragua, Bauruco y Pedernales. De acuerdo al informe analizado por Cable Noticioso, el día siguiente, el 25 de julio, hubo nueve temblores, siete de ellos en los municipios de La Descubierta y Jimaní. Los otros dos fueron de 2.7 y 2.8 en Cabral Varaona y El Seibo. Los constantes temblores mantienen una gran preocupación entre los residentes de las comunidades de la provincia Independencia, sobre todo por su cercanía con Haití, tras recordar que allí un temblor de magnitud 7 acabó con cientos de vidas humanas, además de la destrucción de edificaciones. Aunque entienden que son cosas de la naturaleza, los comunitarios piden a las autoridades correspondientes y a los especialistas investigar sobre qué está pasando y si deberían prepararse para lo peor. Se recuerda que también en 1946, un fuerte terremoto ya también había afectado a la República Dominicana. Desde ese entonces el país no ha vuelto a ser impactado por un fenómeno tan fuerte. Manuel Méndez, Cable Noticioso. A la República Dominicana. A la República Dominicana. Cable Noticioso. A la República Dominicana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.